El Tribunal de Libro Monterrey consta de 18 mil metros cuadrados de exhibición y más de 650 casas editoriales, que cada año reciben más de 250 mil visitantes en Cintermex. Esta feria nació por iniciativa de la Dirección de Biblioteca del Tecnológico de Monterrey en 1989. Su objetivo principal es promover el hábito de la lectura en el norte del país. Además de la exhibición de libros de cientos de editoriales y la celebración de presentaciones de libros, también hay conferencias y mesas redondas de distintos temas, dictadas por escritores e investigadores nacionales y de otras partes del mundo. Asimismo, talleres artísticos y literarios para niños y adultos, exhibiciones de arte, proyecciones de películas, entre muchas otras actividades. Más de 650 casas editoriales participarán del 15 al 23 de octubre en la XXVI Feria Internacional de Libro Monterrey, que este año contará con áreas especiales para mejorar la experiencia de los visitantes, que en esta ocasión deberán pagar su acceso. A más de 25 años de su fundación, la Feria Internacional de Libro Monterrey se ha convertido en un verdadero ícono no solo de la ciudad, sino del estado y del noreste del país. Miles de personas aguardan año con año la ocasión para llenar sus manos y sus corazones con toda la magia que brindan los libros. A diferencia de años anteriores, este año la entrada tendrá un costo general de 20 pesos. Niños y adultos mayores entrarán gratis. También, preregistrándose en la página web www.feriadelibromonterrey.mx, se obtiene una entrada sin costo. Telediario Manuel González.